En el marco de la nueva iniciativa CU Descubre, la Universidad CU Cardenal Herrera ha organizado una actividad centrada en la cirugía plástica en el siglo XXI. La profesora Belén Merck ha explicado que este tipo de cirugía no solo tiene una finalidad estética, sino también reparadora. Por ejemplo, no podemos entender un tratamiento completo para un cáncer que produzca una disfiguración sin incorporar especialistas en cirugía plástica que puedan reconstruir la imagen de esa persona y hacer el tratamiento más soportable. En los últimos años han florecido nuevas técnicas quirúrgicas para restaurar los daños producidos en la imagen corporal por secuelas de enfermedades o malformaciones. La doctora Isabel Moreno las ha detallado y además ha revelado los motivos por los que los pacientes se enfrentan a este tipo de operaciones. Los principales avances yo diría que son los reimplantes, la cirugía de los reimplantes, y sin duda el máximo avance hoy por hoy es la cirugía de trasplantes de cara. La gente tiene falsas ideas de lo que es la cirugía plástica y nuestra obligación es explicarles que nosotros no hacemos milagros, podemos mejorar, podemos moldear, pero nunca podemos conseguir la perfección. La cirugía de trasplantes